En este 2021 urge que en Nicaragua exista un diálogo político y económico, pero que no le ponga trabas al desarrollo social del país, dijo el abogado constitucionalista y docente Fanora Bendaño. Lo más importante es que exista conciencia en el sector del Estado, en el sector gobierno, de que estos préstamos internacionales que se consiguieron desde el año pasado y que oficialmente se ha manejado que ya van más de 1.600 millones de dólares, pues tiene que haber sinceramente un compromiso del país para que la economía no vaya a depender solo de la inversión pública ni de los financiamientos en donaciones, porque no van a ser suficientes. Se necesita una reactivación desde la base económica del país. La reactivación es desde la pequeña industria, de la pequeña empresa, desde la microeconomía familiar en los negocios pequeños, pero también el restablecimiento de seguridad jurídica en las empresas y en las inversiones internacionales. Es todo un engranaje, es todo un eslabón, hemos dicho, de una cadena donde todos tenemos que poner una parte, porque el tema económico es primordial para que el país no se enrumbe a un fracaso social. Si las elecciones en este 2021 son creíbles y avaladas, la economía podría dinamizarse, dijo Avendaño. Bueno, según datos oficiales o de voceros del gobierno, hay más de 1.600.000 dólares que se van a estar tramitando, indudablemente que no vienen en un año, pero que ya te dan un reflejo, te dan una perspectiva de cómo se puede la economía ir estabilizando. Las elecciones son importantes y tienen, en cierta medida, un manejo dinámico en la economía, un manejo dinámico en la economía, pero unas elecciones que en verdad sean con condiciones básicas, creíbles y con el concurso de un aval internacional para que de verdad podamos decir que son elecciones. Nosotros seguimos insistiendo con una actitud cívica de que en Nicaragua debe haber elecciones de verdad sí, elecciones de mentira no, porque si hay elecciones que no son avaladas, que no son ratificadas, que no son legitimadas, va a agravar la situación económica y política del país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.